Hoy vamos a ver cómo elegir un aguacate y cortarlo. Esto es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Todo lo que utilicemos en el video vamos a dejar un enlace en la descripción del video. Lo más importante cuando eligiendo un aguacate es sentirlo. Si lo siente duro quiere decir que todavía no está maduro. Pero si cuando lo siente se siente un poco suave y a la vez duro ya dice que se está madurando. Pero si lo presiona y se da cuenta que su dedo puede traspasar la cáscara quiere decir que está sobremaduro y puede ser que esté un poco podrido o negro. Y recuerde porque el aguacate tenga un poco de negro no significa que está malo. Podemos remover esas partes con una cuchara. Pero lo más importante es saber cómo es que a usted le gusta el aguacate. Si le gusta súper suave pues entonces lo queremos suave. Si le gusta un poquito duro y suave pues queremos el aguacate que se sienta de esa misma forma. Otra forma de ver si el aguacate está bueno y listo es removiendo la punta o el botón que tiene arriba. Si ve que es difícil remover quiere decir que no está maduro. Si se remueve fácil quiere decir que está maduro. Y podemos confirmar eso mirando en el hoyo que deja después de remover el botón si está verde, negro o marrón. Lo que queremos verlo es que el aguacate esté suave y cuando removamos el botón esté verde. Puede estar marrón y puede estar bien. Lo que no queremos ver es que esté negro. Ya que hemos elegido nuestro aguacate ahora podemos proceder a cortarlo. Y la manera más fácil y segura es tomando su cuchillo haciendo un corte en el aguacate hasta que lleguemos al centro. Y en vez de rotar el cuchillo alrededor del aguacate, rotamos el aguacate en el cuchillo. Así no tenemos que mover el cuchillo y hacerlo más peligroso. Recuerde que el aguacate por sus aceites es bien revaloso. Si ve cualquier parte es oscura, puede tomar una cuchara y removerlo. Ahora tenemos dos opciones. Podemos utilizar la misma cuchara para remover el centro del aguacate o podemos usar el cuchillo. Usando la cuchara es menos peligroso, pero puede que pierda un poco más de aguacate ya que quede pegado al centro. Con el cuchillo es más limpio, pero un poco más peligroso. Pero una forma fácil de remover el centro es haciendo un corte en el centro y luego mover el aguacate o el cuchillo hacia adelante y hacia atrás. Y esto aflojará el centro y se removerá fácilmente. Otra forma menos peligrosa de cortar el aguacate es utilizando un cuchillo de mesa o la misma cuchara. Podemos hacer la marca en el mismo aguacate y luego removerlo con una cuchara. Así evitamos perforar el aguacate y la cáscara con el cuchillo y tener un accidente. Y la forma o diseño que le quiera dar lo puede mantener. En este caso lo cortamos como cubitos porque vamos a hacer un guacamole. Si quiere ver ese video vamos a dejar un enlace en la descripción del video. Ahora está listo. Es todo un jefe o jefa de la cocina. No se lo olvide. Si le gusta el video por favor denos like. Eso nos ayuda bastante. Si tiene alguna pregunta déjenlo en los comentarios. No se lo olvide suscribirse. Síganos en los medios sociales. Gracias por vernos. Y aquí hay un enlace de nuestro último video.